Estas aguas, por muchos años, han sido una amenaza para las familias que residen entre el cantón El Jícaro y Horcones, de Mercedes Sumaña. En la temporada lluviosa, los habitantes se exponían para cruzarse, sobre todo los niños, que tenían que movilizarse hacia la escuela. Los niños de Los Horcones vienen a estudiar aquí al Jícaro y cuando esta creciente estaba crecida, los papás tenían ese problema de venir a esperar a los niños, porque había peligro que la creciente se los llevara. Este puente reúne todas las condiciones para facilitar el tránsito de automotores, livianos y pesados, además de la población. Pues que los felicitamos, porque no es cualquier alcalde que pueda hacer estas obras como estas, porque no son obras que no son de un 5. La obra está en un 80% de avance y se espera se finalice en los próximos días, para que ya se pueda hacer uso de forma general. Ya va a quedar un puente con la capacidad de poder dar el servicio que la gente necesita. Aseguran los lugareños que ahora ya no tendrán que poner en riesgo sus vidas para poder desarrollar sus actividades cotidianas. Este es un reporte especial de periódico digital El Usuluteco. Juan Carlos Chavarría, Cadena Megavisión.